Vamos a ver si el primero que haga un punto, le pega todo, gana No tenía la oportunidad Chico, no tenía la oportunidad, era imposible, imposible, o sea, imposible, imposible Decía que la botella agua, no la había dado Y acá tienen las marcas Tienen un montón de marcas, le di muchas, mira, mira, ahí Ahí, ahí, pasa que no la traspasa Y bienvenidos a un novio, hoy estamos en un nuevo vídeo de chicos contra chicas Y hoy haremos un reto increíble Pero antes que nada estamos con Cilio Cilio ¡Ey! Esa nariz Mi nariz no es grande, es kawaii Si no me vas a quitar toda la cámara que mi nariz se pone nervioso Empieza a mover mucho, es como una anaconda Una anaconda, la cilinaconda Bueno, así que hoy haremos un reto en la bañera El cual será el siguiente Aquí tenemos un montón de objetos Un monopatín, un boli Un skate Una tabla de skate Eso, un skate Un tornillo, una chapa, una moneda Y varias cosas, ¿vale? Vamos a poner más cosas Y una botella, así, más cosas que faltan Entonces, vamos a quedar la bañera llena de agua con espuma Y el equipo que tarde menos en encontrarlo, ganará Así que chicos, comentaros también que para otro episodio quiero que este video llena ¿Cuánto? Mínimo 25 mil, porque tenemos que conseguir chicas nuevas me parece Porque queremos variar, o sea, no queremos hacer siempre la serie con las mismas chicas Porque aparte están ocupadas, tienen cosas que hacer, entonces lo pueden venir todos los días Entonces los hechos sería que compitamos con diferentes chicas Con diferentes teams Mínimo 25 mil likes Es más, voy a decir una cosa Si sos chica y tenés una amiga Y sos de Málaga Mándanos un mensaje privado a Instagram Si a mí, o a él, o cualquiera Nos manden un mensaje privado a Instagram Yo lo voy a estar controlando Para que vengan acá y compitan con nosotros A ver quién se la aguanta más ¿No te parece, eh? ¿Quién se la aguanta más? Eso en España se interrumpa un poco más Bueno, o sea, a ver quién va a ganar, quién gana, quién es el mejor Si los chicos o las chicas Vamos a ver el equipo de chicas que me trae Y aparte va a estar bueno variar Si, 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 cambiar de inversión va a estar bueno Así que 25 mil likes en menos de 3 horas No, bueno, bueno Pum, 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 pum No, 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 pueden, pueden, pueden Dame caso, pueden, pueden, pueden Podría que hay como un alzado ahí escribiéndole a todas las chicas Anime squad puede con todo, puede con todo Squad Uy, quiero una remera que diga anime de squad Así que chicos Antes que hayan comentado también que he hecho una foto de Instagram Así que la voy a dejar por aquí Y voy a dar corazón y voy a stalkear a la gente Que dé un me gusta Y comente algo bonito respecto a nuestro grupo O a mí Vais a ver que ha pasado algo muy grave Y es que mi cámara ha roto O sea, ¿veis? Esto de aquí arriba ¿Veis esto de aquí? Pues Silio la colgó desde allí arriba a la cámara Total Que estaba ahí arriba Hizo Pum Al agua Al agua Y ahora no funciona Tengo que llevarla a arreglar Porque el objetivo falla Por suerte la cámara funciona Pero el objetivo no Por lo cual creo que se puede arreglar Sí, sí, sí Efecto de golpe Vos sé Yo voy a hacer así Sí Y va a sonar un golpe muy fuerte Y te va a doler ¿Ok? Venga Así que chicos Vamos con el vídeo Ya mismo, chao Chao Se nos ha caído la cámara Y está en arroz O sea, se ha caído ahí Mirad Cómo está todo Las paredes El suelo Madre mía, madre mía O sea, vamos a grabarlo con mi cámara Espero que no se caiga mi cámara La cámara de Exi Murió de momento Esperemos que reviva Porque si no vamos a estar complicado Para grabar vídeos Chicos, en serio O sea, este vídeo No se merece 20.000 Se merece 50.000 Para pagarme una cámara nueva Se merece 55.000 millones Que lo comparta Con toda su familia Que no sé qué Para comprar una cámara de Exi Porque ahora Exi no sé cómo va a ser Para subirlo a 6 Ni nada O sea, los likes No dan dinero Pero la pisita sí Así que compartir el vídeo Con todo el mundo A ver si con suerte Llega un millón Y con eso me compro otra cámara O sea, es que todo me pasa a mí Y fue idea de Silvio Señala, señala dónde la pusiste Señala, señala La puso ahí En el perchero este Es que es increíble Bueno Ahora van a seguir tirando cosas Venga, la mire Venga, va a Silvio A ver cómo va a encontrar esto Si es que apenas duele Y todo cuando la tiran al agua Ahí Por ahí Dale, está Dale, está Dale, está Dale Ya, yo Tírela así ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice? Espera, espera Que está Que se ha quedado Cronómetro Venga 3, 2, 1 ¿Cuánto tiempo es? Dale, fruta ¡Ah! Uno Lo traigo, una cuchara Dale, ¿qué pasa? Uno Dos, tres Qué malo Llevamos cuatro ¡Eh! ¡Ey! Se me ha aparecido, boludo Tengo, tengo ¡Ey! ¡Me está tocando la mano! Sí 5 ¡Me huele a Dios! Seis, siete Boludo, que sos un pulpo Pero no, 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 no... Toma, ocho Nos faltan tres Nos faltan tres, ¿qué vida? Falta la bolita ¿A dónde? ¿La bolita? ¿El boli? Uno, dos, tres ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? La bolita Encontré la moneda, me la sacaste de la barba en el berrillo ¡Ey! ¡Soltala! ¡Ey! ¡Pero todo en helada! No, la perdí, la perdí No, sos una... ¿Para que lo tengo? ¿No falta? ¿No falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ey, me hicieron trampa, lo tiene metido por ahí seguro Ey, dámelo ¡Ey! ¡Que no lo traves en paz! ¡Aquí! ¿Cuánto? ¿Cuánto? 57 Segundo No llegamos ni al minuto, si somos los putos abos, ¿te das cuenta? ¡No! ¡Soy el puto abos! ¡Esto es fatal! Hay contrato Y la agarré vacía Me corría y me... me sacaba las cosas No, 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 no Yo cogí de una como cinco o seis veces la misma cosa No, eso se vale, pero eso es otra cosa Oye, ¿qué haces? Se va a la espuma Haciendo espuma para que uno vea nada ¿Y por qué no has echado gel donde sale el agua? Como tal es menos que a nosotros, Cilio, me voy a suicidar Y me voy a suicidar Yo... No mire, no mire, no mire Cilio, mirá la cámara tú Es como yo, ¿no miréis, eh? Dale, dale, ¿yo puedo ver? Dale A ver Bien Pero con más ganas, boludo Con pasión Con pasión ¿Qué? ¿Se me puede explicar? ¿Estás mirando por el espejo, eh? Estás haciendo trampa Cuidado, eh? Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Si ahora se va a correr Ahora con la marea se corre, boludo ¿Listo? ¿Bien? Claro No se ve nada No se ve nada, chicos Como pueden ver, no se ve nada Nada, nada se ve ¿Estás listas? Sí ¿Preparadas? No Las clases 57 Espera, espera Tenemos que tardar menos de 57 ¿Se lo vamos a decir, eh? Así me gusta, así me gusta Arrodilladas Ante nosotros, eh Uy, no, 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 no se cabrese ¡Uhhhh! Venga, tres Dos Dos Uno ¡Ya! Dale Dale, dale, dale Oh dos ¿Qué, qué, 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 qué? Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! Cuatro ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! Le falta 5, le falta 5, le falta 5 5 6 ¿Qué haces, qué haces? ¡Así a quién ponés! Aquí, aquí, aquí Seis, siete, siete Aquí, está la botella Ocho ¡Espalta! 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 ¡Mira, boluda! ¡Mira! 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 ¡No hay nada! ¡Que no hay nada! ¡Uno! ¡Uno! ¡Espalta! ¡No! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Sí! ¡Va! ¡Veta la cabeza adentro! ¡Adentro! 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 Falta uno ¿Que dices? ¿¡¿Qué falta? El boli ¡Aaaah! ¡Achí, chí, 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 chí! ¡Achí está! ¡Achí está! ¡Achí! Mirá! ¡Mira esto! ¡Eso es tarlo! ¡Todo en una prueba! ¡Dióos! ¡Yo te dije que era un renacuajo! No tenía que haber dejado una camiseta ¿Qué camiseta? Si esta bien, mirá un poquito de pelo Ya esta, listo, esta precioso No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Exi dice que no, pero le gusta en verdad No, oh Tienes todo mojado, chabón No, oh, mojada, tira la pisera Tira la, tira la Tira la, tira la, tira la La carita esa Bueno, ahora si, ganamos ¿Ganamos? Un minuto, tres o cuatro ¿En serio? ¿Qué habéis hecho con el boli? Lo habéis metido en el lavado Boludo, el también fue el último que encontró El último que encontró fue el boli Claro, se queda frotando entre las pumbas ¿En serio? Si Estuvieron así ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? ¿Qué? Tercera victoria consecutiva No, no, no No, no Agresividad Me llenaron Me llenaron Por eso estoy con el gorro de Papá Noel Por la espuma ¿Se da cuenta? Bueno, yo creo que vamos a despedir acá en el baño ¿Si? Chicos, hasta aquí el video de hoy No olvidéis suscribiros a mi canal Al decirlo Síguenos en Instagram Que vamos a hacer aquí Y seguir la serie en todos los capítulos Así que dicho esto Nos vemos en el siguiente en su canal Un besito Y chao ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! It's okay, it's alright